Oh dios Oh dios Vale, a ver Vale, Shado Eh, ¿lo crees? ¿Será perro? Dale las a Shado, dale las a Shado Uy, ¿y dónde está la pistola? ¿Se la ha cogido el bot? Eh, parece que sí Que hijaputa el bot Parece que sí Uy, un hacha rudo, ven Cógetelo Mira, ¿qué pistola te la tiene? Ya está dándole a una witch Ya la mató allá No Se está gritando ¿Puedo empujar? Shado Eh, ayuda Pero es que Shado ha tirado para abajo a los locos Sí Que creo que no es por allí No Es por aquí, vea Por aquí Ya decía yo, vamos a por el andar Sí, pero el tiempo de llegar Vamos, vamos a morir ¿Está en la casa de las putas? Eh, no lo sé No, creo que no Espérate, espérate, espérate O sea que hay que investigar esta zona Oye Pero que se va a morir Se va a morir, pues no haber saltado Ya está No fatigues No fatigues Uy, otra pipa Ya le he levantado el bot No hay nada tío No hay nada de nada Uh, vale Padre, la próxima vez Olvídate del puenting, por favor Sí, sí, por favor eh Sin cuerda ¿Cómo has bajado, vea, a la calle? ¿Pastillas? Pues yo qué sé, tirando para abajo Pero cómo, si la calle está cerrada Yo qué sé, hay un agujero Pírate por el agujero No se puede pasar por aquí Está cerrada la habitación ¿Cómo coño has salido? Pues yo Que había un agujero Yo por aquí, mira Por aquí tiene que haber ¿Qué agujero? Por aquí Por aquí, Bruno Ah, estoy avisado ¿Dónde estás tú? Yo estoy arriba en la casa No sé cómo coño Veis bajado, leche Aquí, vale Pues para abajo Si me das escalera Madre mía Madre mío Tú digo yo Madre mía Uy, chabón Casi te pongo un tiro Ah, ya ha hecho amistades No, no, no No, no No, no Joder ¿Tú también has hecho amistades con el Chokey? ¿Qué? ¿Y no solo con el Chokey? Ya está muerto También con el speeder, que quede claro Bate aquí Sí, eso que he tirado yo Que me he cogido una catana Ah, mira tú por dónde Qué bien, ¿eh? No huele mal Huele muy, 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 muy mal No está casando por entrar ni nada, ¿no? No, 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 no Vale ¿Ve ahí disparando el triple de balas, disparando a las todas? No Lo que pasa es que ese no mata a la primera Es que vamos, cogirlos Refugio ya tan fácil Sí, te refugio ya Ayuda Joder, me habéis dejado aquí, tirado, madre mía Uy ¿Tienes un sentimiento de lo abandono a mí? Estoy jodido Yo aprendo pesado Es que te quiero Menos más que está el bot aquí para apoyarme No sabéis, ¿eh? ¿Pero qué haces ahora con tu vida? Mierda de armas Como queráis, ¿eh? ¿Qué me ayudas? Gracias, Bruno Tú sí que sabes Eso, tú déjame ahí fuera Que te abro la puerta yo, higitichi ¿Pero por qué te cierras? Yo no me cierro A ver, tú me cierras No, yo no te cierro ¿Ves? Yo no le doy al botón Yo no estoy cerrando Yo estoy de cara para ellos dentro Yo no puedo cerrar Pumba Pumba Yo te cagar, te cagar Hay armas No Iba a pillar cosas Iba a pillar cosas Vea ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo? Ah, uh, si ya estamos cagando en la segunda parte ¿Hola? Hola Ah